El rápido avance del coronavirus sitúa a Ecuador como el segundo país con mayor número de contagios en la región después de Brasil. Corángel Fernández, médico de profesión con dos especialidades en pediatría que llegó a Quito hace dos años y medio, explicó que lo más difícil de los primeros días de la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno ha sido no tener suficiente efectivo para abastecerse, debido a que el pago se realiza mensualmente. Pese a su experiencia, no ejerce la profesión, aunque trabaja en el sector de la salud. Nos sorprende en unos días en los que, como de todos es bien sabido, el pago aquí en el Ecuador de lo que tiene que ver con los sueldos se hace de manera mensual y esto te agarra a mitad de mes cuando aún no dispones de lo suficiente como para tener una despensa abastecida. Esa es la parte difícil realmente. Lo que tiene que ver con nuestro caso, que tenemos un adolescente y un niño de cinco años, el tener que hacer cambios en casa para adaptar las rutinas a un encierro al cual no estamos acostumbrados, entonces también lo hace un poco difícil. José Luis González, esposo de Corángel y médico cirujano, pero desempleado, relató que vea esta experiencia nueva de pasar tantos días encerrado como algo positivo para compartir en familia. En realidad sí afecta desde el punto de vista económico, pero cuando tú pones en una balanza el qué hacer, pues yo prefiero la medida de no salir, de quedarse en casa. Una de las pasiones de José Luis es la radiodifusión. Durante 15 años combinó su carrera de médico con la de presentador de un programa de salud en una reconocida estación radial en Caracas, algo que luego de ser forzado a salir de Venezuela debió poner en el congelador. Me dio la oportunidad de, además de transmitir los conocimientos, hacer que colegas de todas las especialidades invitados al programa transmitieran esos conocimientos. Y se hizo una relación tan bonita con todas las personas. Eso se extraña. Varios de los migrantes venezolanos debieron adaptarse a empleos distintos a sus profesiones y con salarios bajos. María Eugenia Hernández, paramédico de profesión, es una de ellas. Y Quito cuida a una señora mayor y a una bebé durante la mitad del día. Su salario apenas alcanza unos 200 dólares al mes. Ahora, esto del coronavirus sí fue complicado porque yo trabajo al día. La señora para la que trabajo, bueno, lastimosamente no me pudo pagar los 13 días. Y contaba solo con 15 dólares en mi haber. O sea, con eso he tenido, tuve, tuve que hacer algunas compritas. Que no creo que me vayan a durar mucho tampoco. Para las familias venezolanas migrantes, la evolución del coronavirus en Venezuela los agobia bastante. Porque allí siguen sus padres y abuelos, quienes hacen parte de la población más vulnerable a la enfermedad. Saludos, los quiero mucho. Néstor Aguilera, Venezuela 360, Voz de América Quito.